En el Teatro Bicentenario del municipio de Zipaquirá se llevó a cabo un foro ciudadano con los diferentes candidatos a la alcaldía de la ciudad. Este foro titulado Demos Voz fue organizado por la Universidad Minuto de Dios de Zipaquirá. Nosotros pensamos en este foro desde el semestre pasado para darle participación a nuestros estudiantes y a toda la comunidad académica de la Uniminuto para que interactúe y haya un espacio académico para pensar en Zipaquirá y pensar en Cundinamarca. Somos parte de la región y la mayoría de los temas que tratamos tienen influencia en la vida de nuestro territorio y de nuestros estudiantes. Entonces los invitamos a ser partícipes no solo como escuches y espectadores sino que también teníamos una aplicación que era Cajut para que ellos decidieran los temas de los que iban a hablar los candidatos. ¿Cuál es la importancia de crear estos espacios para los jóvenes estudiantes de la universidad? Lo importante es comenzar a abrir los ojos y hacer ejercicio de universidad, para eso estamos en el territorio, para que no solo imaginemos sino participemos políticamente. El voto es muy importante pero es solo un día. Este tipo de escenarios abre la perspectiva a los estudiantes para que no se dejen llevar ni por vallas, ni por jugos, ni por asados, que es como la tradición política colombiana, sino que ellos escuchen con temas más y como que tengan la oportunidad de escuchar de una forma más profunda las propuestas de cada candidato. Entonces la gracia es ejercer la participación política desde todos los aspectos. Bueno, la educación como gestor de paz y desarrollo del posconflicto, ¿cómo se viene involucrando con los estudiantes y con los mismos docentes? El conflicto hasta ahora se está desarrollando y estamos definiendo de dónde viene la violencia. Parte de esa violencia es no estar bien educado, no tenemos que estar en un grado de escolaridad profesional o de posgrado para tomar decisiones. Entonces, mucha de esa falta de ciudadanía y falta de elección política se ejerce desde la casa cuando no nos forman y no nos educan políticamente. Nosotros desde la universidad tratamos de cultivar nuevas ideas y nuevos imaginarios y realidades, discutir la realidad del territorio para definir en qué parte del conflicto estás, porque al fin y al cabo a todos nos atrae y todos somos partícipes de una sola sociedad que vive los mismos padecimientos. Bueno, ¿cuáles son los procesos educativos a los que se deberían vincular los mismos candidatos a la alcaldía del municipio de Zipaquirá? Yo creo que deberían ser un poco más activos con los estudiantes porque al fin y al cabo ellos son el reflejo de los profesionales que tendremos en el área. Ejercicios como el de la UNAD, el de la Universidad de Cundinamarca, el de las universidades a distancia y la misma UNIMINUTO junto al SENA comienzan a poner nuevas perspectivas de soluciones y de viabilidad, de nuevos imaginarios sobre la región. Entonces yo creo que los candidatos deberían estar un poco más acorde y estar más unidos a lo que pasa en la academia para saber cuál es el futuro inmediato de sus profesionales. Bueno, en cuanto a empleo, ¿cómo desde la academia se le están preparando a los estudiantes para que ejerzan la profesión en la que se han especializado? Con escenarios como este. Estos escenarios le dan la oportunidad de que el comunicador social, en el caso de nosotros que somos la Coordinación de Comunicación Social y Periodismo, invitamos a los estudiantes para que piensen y ejerzan la comunicación a través de hechos políticos. Este es uno de los ejemplos que hacemos. Cada uno de los salones de clase trata de tener una indicación pedagógica para que el estudiante piense en la región y piense cómo desarrollarla desde su propia identidad, entendiendo qué es la región y no tener imaginarios de capitales, ni de otros departamentos, ni de otras posiciones políticas, sino pensarlo desde Zipaquira para lo que es Cundinamarca. Entonces tratamos de tener este tipo de discusiones en clase. Bueno, yo creo que es muy importante porque son espacios que nos permiten a nosotros como estudiantes apropiarnos, en este caso pues de las propuestas que se están lanzando y tener como una visión más clara, mucho más crítica sobre lo que nos están vendiendo, que es realmente eso. Bueno, la importancia que tiene la educación como generador de paz y como educación en el posconflicto, ¿cuál es esa importancia que ustedes le ven como estudiantes y para generar ese empleo que ustedes requieren? Bueno, yo creo que la importancia que nosotros como estudiantes le damos, pues pienso por un lado que falta implementar más como esos mecanismos por parte de la universidad para que nos apropiemos de la realidad, de lo que está pasando y pues va de parte de nosotros también que miremos en qué escenario estamos jugando y qué es lo que vamos a hacer pues al día de mañana. Bueno, ¿cuáles son los procesos educativos a los que se deberían vincular los diferentes candidatos a la alcaldía aquí del municipio de Zipaquirat que ustedes ven que son más latentes? Yo creo que por un lado la educación pública, pues si bien nosotros estamos privilegiados, pero sí creo que falta que se integren más a otras personas que tal vez no tienen como esa facilidad de acceso a la educación y pues acá, o sea, no que tengamos que irnos para Bogotá a poder estudiar, sino que aquí, desde la región. Para terminar, ¿cuál es el apoyo que ustedes los estudiantes le están dando a la educación acá en el municipio de Zipaquirat? Desde la región, estamos aprendiendo cómo nosotros podemos aportarle al crecimiento de la región y en la parte humana a través de diferentes estrategias, en apoyo a las comunidades, a los diferentes sectores y también desde la responsabilidad social. Es muy importante porque a partir de la generación de estos espacios nosotros podemos empezar como a dar a conocer las propuestas, por ejemplo, a los candidatos y como darle también esa participación a los estudiantes de la universidad y a los jóvenes de Zipaquirat, de que se enteren de eso y también que nosotros podamos construir entre todos como esa participación en la política y en los intereses del municipio. Bueno, la educación como gestor de paz y desarrollo en el postconflicto, ¿cómo se ven involucrados ustedes los estudiantes y pues también los mismos docentes de la universidad, Minuto Dios? Pues teniendo en cuenta que la universidad tiene un enfoque social, es muy importante empezar a generar, proyectos en los que se incluya a toda la comunidad, a los diferentes sectores, como para poder generar una educación más integral y pues poder construir como una equidad entre todos y que podamos convivir en paz. Entonces es como nace desde el aula y desde los diferentes espacios que nosotros generamos en la universidad para poder sacarlo de ahí y que en el municipio podamos construir entre todos esa paz. ¿Cuáles son esos procesos educativos a los que los mismos candidatos a la alcaldía se deben vincular con ustedes, los estudiantes, con las mismas universidades que tiene el municipio de Zipaquirat? Yo creo que los procesos educativos son aquellos, pues los más importantes, ¿no? Son aquellos que deben hacer inclusión, como venía diciendo, de las personas como que por ejemplo tienen de pronto algunas falencias en educación, entonces es importante empezar a generar propuestas alternativas de educación en donde los jóvenes aprendan diferentes cosas desde sus habilidades, desde sus conocimientos. Entonces es generar como esos espacios aquí en el municipio y en otros lugares, en donde los jóvenes y cualquier persona que quiera tener una educación, lo haga desde sus conocimientos, desde lo que puede dar y así mismo pueda interactuar con los demás. Entonces es como un trabajo colectivo entre nosotros los estudiantes y entre la alcaldía, pues como para generar eso. Para terminar, una invitación a todos los jóvenes del municipio de Zipaquirat para que se vinculen en todos estos procesos que se están desarrollando, no solo desde la academia, sino en diferentes situaciones del municipio. Bueno, una invitación especial a todos nosotros como jóvenes, porque es importante construir, como ya lo decía, estos espacios, ¿por qué? Porque nosotros, por decirlo de alguna forma, somos los que vamos a construir el futuro, entonces no podemos ser ignorantes a la realidad que estamos viviendo acá, y no solo los jóvenes que son del municipio, sino también aquellos que venimos de otros lugares, de Tabio, de Cajicá, de otros municipios a estudiar acá, porque es importante entender que todos formamos parte de la sociedad y que podemos construir eso. Entonces es como no desentendernos de las políticas que se generan acá y de trabajar junto con la alcaldía, con todos los procesos que se hacen para poder construir lo que ya venía diciendo.